También hay seres humanos que son capaces de ver cosas extraordinarias, de hecho Platón decía que no hay sueño falso, lo que hay es falsas interpretaciones del sueño, es decir, que los sueños te hablan y te hablan de realidades, pero no de realidades ajenas sino de tu propia realidad, son vivencias tuyas las que están almacenadas ahí y que la mente trata de evocar.